¿Regresa Bordaberri? Pedro Bordaberri publicó en Twitter que el mejor lugar para trabajar en el mundo era el club de fútbol Montevideo City Torque. Sin embargo, el ex candidato a la presidencia solicitó a la Comisión Nacional de Asuntos Electorales del Partido Colorado el ingreso de su agrupación Vamos Uruguay y la autorización para el uso del lema. La solicitud fue enviada al Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano del partido. Bordaberri aparece como el primer firmante de la solicitud junto con la ex vicecanciller Carolina H. Valle y el subsecretario de Industria Walter Berry. También aparece el abogado Jaime Zapolinski, quien dijo a la diaria que se trata de un paso preliminar para poner las cosas en funcionamiento y reactivar la agrupación. En 2017, Bordaberri anunció su retiro de la política. No fue candidato en 2019, pero intentó presentar una lista al Senado que fue rechazada por Ernesto Talvi y por Julio María Sanguinetti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!